Soy Star-Lord, Star Wars XMQ, 121. Peter se sentó en el césped del patio trasero de la escuela del profesor Javier, con el cielo nocturno extendiéndose interminablemente sobre sus cabezas. No regresaré. Así que deberían prepararse y venir aquí rápidamente. Le guiñó un ojo a la cámara de su natapad y agregó. Nos vemos pronto. —Peter, no te atrevas —gritó una voz a través de los altavoces, pero se cortó rápidamente cuando terminó la llamada, sabiendo muy bien que se ganaría una reprimenda cuando llegaran. Soltó un suspiro y envió rápidamente las coordenadas de la Tierra a Yoda, incluidas las instrucciones sobre cómo evitar algunos peligros en el camino. Luego, se guardó el cuaderno de datos en el bolsillo, se reclinó y miró las estrellas centelleantes. —De pronto, detrás de él, un sonido de pasos, acompañado del característico golpe de un bastón contra el suelo, llamó la atención de Peter. —Sin necesidad de mirar —gritó. —¿No pudiste dormir, abuela? Peggy Carter se acercó, vestida con su atuendo habitual. —¿Quién dijo que alguna vez llegué a la cama? —Algunos de nosotros tenemos trabajos, ¿sabes? Se sentó en el borde de una gran fuente cercana y agregó. —Y deja de llamarme abuela, mocosa. —Peter se rió entre dientes. —No, creo que te queda bien, abuela. —Peggy dejó escapar un suspiro cansado y también alzó la mirada hacia las estrellas. —¿Cómo es ahí arriba? —Peter sonrió y sus ojos reflejaron las luces celestiales. —En realidad, es muy parecido a lo que ocurre aquí abajo, pero todo es a una escala mucho mayor. Hay gobiernos, pero en lugar de países, abarcan planetas enteros, sistemas estelares y más. —Pero, sin importar a dónde vayas, todos tenemos los mismos problemas y aspiraciones. Seamos extraterrestres o no, todos somos iguales. Aunque puede ser muy hermoso hizo una pausa por un momento, mientras su mente volvía a sus viajes. —Todavía recuerdo la primera vez que vi el planeta Ilum. Es un planeta helado cubierto de tanta nieve y hielo que refleja la luz de su sol como una joya brillante. El equivalente aquí en la Tierra sería viajar a los polos norte o sur, supongo. —Pero, como dije, todo se magnifica allí arriba. Peggy miró las estrellas y su imaginación se desbocó con la descripción de Peter. De repente, pregunto. ¿Qué es un Sith? Peter frunció el ceño y la miró de reojo. —Veo que has estado escuchando a escondidas. Peggy se encogió de hombros, sin expresión de disculpa. Es mi trabajo, después de todo. Peter se burló y volvió a mirar al cielo. —¿Los Sith son los malos? —respondió con sencillez. Peggy enarcó una ceja. —Sí, creo que ya lo he deducido. ¿Pero qué son exactamente? ¿Son una raza de extraterrestres o algún tipo de sindicato del crimen? Peter pensó detenidamente antes de responder. Los Sith son una orden de individuos enloquecidos que utilizan emociones negativas como la ira, el odio y el dolor para alimentar su búsqueda de poder. —Rechazan emociones como la empatía y la compasión, considerando las debilidades. Y resulta que son el enemigo número uno de la Orden Jedi. —¿Y tú eres un caballero de la Orden Jedi, verdad? —preguntó Peggy con curiosidad. Peter tarareó en señal de acuerdo, recostándose en el pasto. —Sí, me rescataron aproximadamente un mes después de que me secuestraran de la Tierra. Sin ningún otro lugar a dónde ir, pensé. ¿Por qué no convertirme en un monje espacial mágico y rudo? —Peddy rió levemente. —¿Monje mágico espacial? —Peddy asintió, sonriendo. —No te olvides de la parte ruda. —Entonces, ¿de ahí sacaste tus poderes? ¿Te enseñaron su magia? —Sí, aunque en realidad no es magia. —Es la fuerza, explicó Peter. —Peddy levantó una ceja. —¿La fuerza? —Peddy asintió de nuevo. —Sí, la fuerza. Fluye a través de todo y de todos. —Desde la hormiga más pequeña hasta el elefante más grande, desde el grano de arena más diminuto hasta la montaña más grande, la fuerza está en todo. —Incluso tú tienes la fuerza en ti, aunque no lo suficiente como para hacer uso de ella. —Peddy se quedó en silencio, intentando entender la explicación de Peter. —Todo sonaba tan fantástico y difícil de creer. —Al verla luchar, Peter sonrió. —No pienses demasiado en eso. —Como dije antes, los monjes espaciales mágicos y rudos lo explican todo bastante bien. —Peddy le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de que Peter tenía razón. —¿De verdad crees que ese Sith, Dark Sinister, o como sea que se llame, vendrá a buscar a Carol? —Peter se rió y la corrigió. —Es Dark Sidious. —Y no estoy seguro. —Diría que hay un 50% de posibilidades. —Pero sería bueno que se mostrara. —Peddy respondió. —Habla por ti misma. Preferiría que toda la galaxia se quedara muy, muy lejos de la Tierra. Peter negó con la cabeza. —No lo entiendes. La parte más difícil de luchar contra un Sith hoy en día es encontrarlo. Si viene a buscar a Carol, tendremos la oportunidad perfecta para matarlo, especialmente porque los Jedi están en camino. —Peddy preguntó con tono preocupado. —¿Y confías en los Jedi? —No van a intentar invadir o apoderarse del planeta, ¿verdad? Peter se burló de la idea. —No, los Jedi son todo paz. Algunos Jedi pueden ser imbéciles moralistas y tensos, pero la mayoría son personas amables que quieren ayudar. —No tendrás ningún problema con ellos. Solo intenta mantener tu mejor comportamiento o podrías recibir un sermón. —Peddy sonrió con complicidad. —Parece que hablas por experiencia. —Peter responde con un profundo suspiro. —Oh, no tienes idea, Peter y Peggy se quedaron despiertos un rato, conversando. Peter le explicó algunas cosas sobre la galaxia, los Kree, los Sith y los Jedi. Él podía notar que ella estaba preocupada no solo por los Sith y el Imperio Kree, sino también por los Jedi. Sin embargo, después de que Peter le explicara cómo trabajaban los Jedi, ella comenzó a calmarse. A los Jedi no les importaría conquistar la Tierra, y la República no era un estado expansionista. Tampoco se atreverían a entrar en el espacio salvaje, por lo que la Tierra estaba a salvo de ellos. Lo único de lo que tenía que preocuparse era de los Kree y los Sith, pero con los Jedi en camino y los planes que ella y Peter comenzaron a formular esa noche, las cosas al menos estaban avanzando en la dirección correcta. Hablando de sus planes, tan pronto como Peter se despertó a la mañana siguiente, se metió en la ducha y comenzó a prepararse para su encuentro con Magneto. Como se quedó despierto hasta muy tarde anoche, es posible que también haya dormido un poco más, lo que significa que tuvo que darse prisa. Pero, afortunadamente, tenía un helicóptero y Peggy pudo autorizarlo fácilmente a aterrizar en la ciudad, por lo que debería llegar a tiempo a la reunión. Cuando terminó de vestirse después de sus rituales matutinos habituales, Peter fue a ver si Karol estaba despierta. Tocó a la puerta de la oficina de Javier, lo llamaron y encontró al profesor detrás de su escritorio, revisando algunos papeles. En la esquina de la habitación, vio a Karol todavía inconsciente en su cama de hospital, lo cual era bueno ya que tenía que irse de todos modos. Buenos días, profesor saludó Peter, congelándose por un momento al darse cuenta de algo. Olvidé decirle y buenos días, Peter respondió Javier, levantando la vista de sus papeles. Se dio cuenta de que Peter parecía estar fuera de sí. ¿Pasa algo? Peter se rascó la nuca con torpeza. Uh, sí. Tengo una reunión con Magneto en una hora. Quería decírtelo antes, pero con todo lo que pasó, se me olvidó. Javier frunció el ceño y su expresión era seria. En primer lugar, se había opuesto a reunirse con Erick y a intentar formar una alianza con él. Sin embargo, para sorpresa de Peter, Javier dijo. Bien. Iré contigo. Peter levantó una ceja, sorprendido. ¿No estábamos intentando mantener oculta tu participación? ¿Al menos hasta que Magneto aceptara formar equipo? Javier asintió y rodó su silla alrededor del escritorio. Sí, pero he cambiado de opinión. Como dijiste, es muy probable que se produzca una invasión alienígena en los próximos días o semanas. Y odio decirlo, pero necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Y si eso significa arriesgarnos a otra posible puñalada por la espalda del hombre que solía ser mi mejor amigo, que así sea. Al notar la incertidumbre en el rostro de Peter, Javier continuó. Además, Eric será mucho más receptivo si yo estoy presente para defenderte. Aunque ahora somos adversarios, hubo un tiempo en el que Eric y yo éramos tan cercanos como hermanos. Él prestará atención a lo que tengo que decir. Finalmente, Peter asintió y aceptó llevar a Javier con él. Está bien, pero ¿quién la cuidará? Señaló a Carol. Javier frunció el ceño mientras pensaba antes de responder. Llamaré a algunos profesores. Además, las clases están suspendidas hasta que se puedan reparar los daños en la escuela, por lo que no están muy ocupados estos días. Y así, dejaron a Storm y Beast para cuidar de Carol. Beast porque sabría qué hacer si ella necesitaba ayuda médica, y Storm para ayudar a calmar a Carol si se asustaba a ver a Beast. Intentaron que el doctor estrange también la vigilara, pero él se negó a hacer cualquier trabajo pesado, como él lo llamó. Pero aún así, con Carol debidamente cuidada, Peter y Javier subieron al helicóptero y volaron hacia la ciudad. Mientras su helicóptero desaparecía en el horizonte, se pudo ver un pequeño y discreto dron siguiéndolos desde la distancia, con sus cámaras zumbando silenciosamente mientras rastreaba sus movimientos. Al otro lado del país, en Los Ángeles, Tony Stark estaba sentado en el sofá de una de las muchas salas de estar de su mansión, mirando las imágenes en vivo del dron en su televisor. Había estado investigando a Peter durante un tiempo y la falta de información que encontró lo había obligado a construir y desplegar este dron para espiarlo. Y para su primer día de uso, parecía estar funcionando excepcionalmente bien. Lo único que Tony sabía sobre Peter era que había desaparecido cuando era niño y nunca lo habían encontrado. Esto era intrigante, especialmente porque Peter no parecía tener otros registros. Ni cuenta bancaria, ni identificación, ni propiedades, ni padres ni tutores, nada. Sólo un certificado de nacimiento y un número de la seguridad social. Más allá de eso, bien podría no existir. Lo que sorprendió aún más a Tony fue que cuando envió el dron para buscar a Peter, Harviss, quien estaba encargado de vigilarlo, le informó a Tony que Peter se encontraba actualmente al otro lado del país, en el norte del estado de Nueva York, específicamente en la Escuela Javier para Jóvenes Talentosos, una escuela para mutantes. ¿Peter es un mutante? Murmuró Tony para sí mismo. Había oído hablar de mutantes, por supuesto, pero nunca había conocido a uno. Aunque si Peter era un mutante, tenía sentido que hubiera desaparecido cuando era niño. Tal vez activó su habilidad mutante y huyó por miedo a no ser aceptado, o peor aún, tal vez fue secuestrado por científicos y experimentaron con él. De cualquier manera, todo esto sólo hizo que sintiera cada vez más curiosidad por Peter, de repente, las imágenes de la cámara del dron se cortaron con un fuerte estruendo, lo que provocó que su pantalla parpadeara y se volviera borrosa antes de volverse estática. Confundido, Tony preguntó. ¿Harviss? ¿Qué le pasó a mi dron? La voz incorpórea de Harviss llenó la habitación. Señor, hemos perdido su señal. La última transmisión indica un posible impacto. Al instante, Tony se dio cuenta de que Peter o Javier debían haber notado el dron y derribarlo de alguna manera. O eso o había funcionado mal, pero eso era muy poco probable. Después de todo, su apellido era Stark, no Amer. Nada de lo que hacía podía funcionar mal. Una sonrisa divertida adornó el rostro de Tony mientras decía. Harviss, prepara mi jet privado para el despegue. Me dirijo a Nueva York. Enseguida, señor respondió Harviss. Tony se puso de pie, con curiosidad y emoción. Era hora de volver a encontrarse con su misterioso amigo. De regreso al helicóptero, Javier saltó de su asiento y exclamó. ¿Qué fue eso? Mientras escuchaba una pequeña explosión cerca. Se giró justo a tiempo para ver el humo y los escombros del dron que los había estado siguiendo. Peter, por su parte, no reaccionó en absoluto a la explosión. Solo estaba matando una mosca, dijo con indiferencia. Javier miró a Peter y se dio cuenta de que él debía haber sido el que hizo estallar aquello que fuera. ¿Qué fue? Preguntó, con curiosidad. Peter se encogió de hombros. No lo sé. Pero nos estaba siguiendo, así que lo anicé un poco. ¿Quién hubiera pensado que explotaría tan fácilmente? Javier sacudió la cabeza, con una mezcla de diversión y exasperación en su rostro. Sabes, cuanto más aprendo sobre tus poderes, más perplejo me siento. Peter asintió con naturalidad. Lo sé. Es difícil comprender la grandeza, ¿no? Después de un breve vuelo, Peter y Javier aterrizaron en lo alto de un rascacielos antes de dirigirse al lugar de encuentro, Central Park. El bullicioso parque estaba lleno de neoyorquinos que hacían sus cosas, pero una figura se destacaba entre la multitud. Sentado en un banco, Magneto, cuyo característico casco de metal atraía miradas curiosas y susurros de los transeúntes, esperaba pacientemente. Su postura era relajada, pero sus ojos eran agudos y alertas, escudriñando los alrededores del parque. Magneto no tardó mucho en notar la llegada de Peter y Javier. Entrecerró los ojos al reconocer a su viejo amigo y se puso de pie para saludarlos. Sabía que estabas involucrado en esto, Charles, Magneto miró a Javier con una mezcla de diversión y acusación en su mirada. Sabía que tú habías tenido algo que ver en esto, Charles. Javier se burló, rodando ligeramente hacia adelante en su silla de ruedas. ¿Cómo podría no estar involucrado? Enviaste a tus lacayos a secuestrar a una chica de mi escuela. No mezclemos los hechos. No eres una víctima, así que no actúes como tal. Magneto parecía desconcertado, claramente sorprendido por la dureza del tono de Javier. Bueno, me quedé impresionado, Charles. Ha pasado mucho tiempo desde que vi tu columna vertebral. ¿Dónde la encontraste? Javier entrecerró los ojos. Oh, nunca lo perdí. Solo se dañó un poco después de todas esas veces que me apuñalaste por la espalda. Pero, por suerte, hace poco conocí a un buen cirujano. De pie a un lado, Peter sintió que la tensión aumentaba entre los dos antiguos amigos. Sonrió torpemente antes de entrar. Hola, se colocó entre Javier y Magneto, quienes seguían mirándose con enojo. Soy Peter, y soy el hombre que está sosteniendo a tus lacayos, como los llamó tan elocuentemente el profesor. Magneto volvió la mirada hacia Peter, reconociendo su voz de la llamada telefónica que habían tenido. Ah, si no es el secuestrador. Peter se encogió de hombros. Eh, yo no los llamaría rehenes. Más bien prisioneros. Después de todo, intentaron secuestrar a una menor de era. Hizo una pausa, una expresión de falsa comprensión cruzó su rostro mientras miraba a Magneto con cautela. ¿Sabes, ahora que lo pienso, por qué tus seguidores estaban tratando de secuestrar a una menor? ¿Lo ordenaste? No pensé que te gustara ese tipo de cosas, tal vez deberíamos involucrar a la policía en esto. Cuidado, muchacho dijo Magneto en voz baja y peligrosa. Estás jugando un juego peligroso. No me pintes como algo que no soy, ah, es cierto asintió Peter, sin quitarse la sonrisa de encima. No eres un pedófilo espeluznante. Solo eres un terrorista que probablemente quería explotar los poderes de esa pobre chica para algún gran plan. ¿Estoy en lo cierto? Magneto dio un paso hacia Peter, las lámparas de metal, las sillas y los botes de basura del parque comenzaron a levantarse lentamente del suelo. Creo que ya te lo advertí, Peter miró a Magneto a los ojos sin pestañear, sus manos empezaron a chispear con electricidad. No te tengo miedo, viejo. Tus lacayos están a salvo, por ahora. Pero mantengamos las cosas civilizadas, ¿de acuerdo? Dio un paso hacia adelante. No queremos que se lastimen, ¿no? Antes de que la situación pudiera empeorar, Javier se adelantó con expresión severa. Eric, cálmate. No es momento ni lugar para amenazas. Luego se volvió hacia Peter. Eso va para los dos. Los ojos de Magneto brillaron de ira, pero respiró profundamente y se calmó visiblemente cuando los objetos metálicos volvieron a caer al suelo. Muy bien, Peter sonrió con más cordialidad cuando el relámpago que cubría sus manos comenzó a desvanecerse. Hemos llamado demasiado la atención aquí, dijo, mirando alrededor del parque. Busquemos un lugar más apartado para hablar. Magneto y Javier miraron a su alrededor y notaron que una multitud de transeúntes los observaba desde lejos, con el miedo escrito en sus rostros. Ambos asintieron en señal de acuerdo, dándose cuenta de la necesidad de privacidad. De acuerdo, dijo Magneto. Dirige el camino. Javier asintió y comenzaron a moverse hacia un lugar más privado, dejando atrás a los curiosos y asustados espectadores. Después de una corta caminata, lograron encontrar un lugar apartado para hablar, mientras los sonidos de las sirenas resonaban en la distancia. Alguien debe haber llamado a la policía, se dio cuenta Peter, pero por suerte se fueron justo a tiempo. Tan pronto como entraron en un callejón apartado, Magneto se volvió hacia Peter con expresión dura. Muy bien, vayamos directo al grano. ¿Qué quieres a cambio del regreso sano y salvo de mis hombres? Javier frunció el ceño. ¿Puedes dejar de decirlo como si fuéramos secuestradores malvados? Tú y tus seguidores sois criminales, no lo olvidemos. Magneto miró a Javier y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Puede ser, pero si es así, deberías haberlos entregado a la policía, no haberlos mantenido cautivos para negociar conmigo. Así que, sí, Charles, eres un secuestrador en esta situación. Javier frunció aún más el ceño, claramente irritado. Sabía que Eric solo lo decía para irritarlo, pero aún así le dolía. Peter se encogió de hombros, aparentemente despreocupado. Bueno, en realidad no me importa de ninguna manera. Secuestrador o no, tengo a tus hombres y tú no sabes dónde están. Magneto alzó una ceja. ¿De verdad? ¿Quién dice que no tengo un equipo recuperándolos mientras hablamos? Peter se burló. Porque si lo hicieras, no estaríamos hablando ahora. No tienes idea de dónde están, así que tienes que portarte bien y traerlos de vuelta sanos y salvos antes de poder soltarlos, ¿no? Magneto miró a Javier con un dejo de respeto en los ojos. Es muy inteligente. ¿Es uno de los tuyos? Javier negó con la cabeza, a punto de hablar, pero Peter lo interrumpió. No, somos más bien aliados. Y, sinceramente, al final de esta reunión, esperamos que tú también te conviertas en un aliado. Al oír esto, Magneto no pudo evitar reírse, y el sonido resonó en las paredes del callejón. Se volvió hacia Javier. ¿No puede hablar en serio? Pero la mirada en los ojos de Javier le dijo que era verdad. Tenemos mucho que discutir, Eric, dijo Javier con calma. La risa de Magneto se apagó y fue reemplazada por una expresión más seria. Muy bien. Escuchemos lo que tienes que decir. Peter respiró profundamente, consciente del peso de lo que estaba a punto de proponer. Estamos aquí para hablar de un enemigo común. Los nazis, o más específicamente, Hidra. La expresión de Magneto se volvió gélida ante la mención del nombre. ¿Hidra? ¿Qué pasa con ellos? ¿No están extintos? Al notar su reacción, Peter negó con la cabeza. No, lamentablemente, todavía están muy vivos y prosperando. Magneto se mostró escéptico. ¿Y tienes pruebas de eso? Peter asintió y metió la mano en su chaqueta para sacar un grueso archivo antes de entregárselo a Magneto. El archivo contenía numerosos documentos de Hidra que Peter había encontrado en la habitación roja. Había excluido meticulosamente cualquier cosa que mencionara a Shiel, ya que no quería darle demasiada información a Magneto, al menos no hasta que aceptara unirse a ellos. Mientras Eric tomaba el archivo y lo ojeaba, Peter habló. Conocemos tu historia con los nazis. Sabemos cuánto sufriste a manos de ellos. Hidra es lo peor de lo peor cuando se trata de ellos. Han estado acechando en las sombras durante décadas. Su influencia y poder están creciendo, y hay que detenerlos antes de que sea demasiado tarde, Magneto entrecerró los ojos. ¿Y por qué me necesitáis para esto? ¿Por qué no os encargáis vosotros? Javier habló con voz suave pero firme. Porque Hidra es más insidiosa y está más extendida de lo que te puedas imaginar, Eric. Como mencionó Peter hace unos días mientras me reclutaba, Hidra tiene una forma de sobrevivir. Corta una cabeza y dos más crecen en su lugar, o como sea el dicho. Necesitamos atacar rápido y con fuerza si realmente queremos eliminarlos para siempre. Peter dio un paso adelante y su tono era serio. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hidra representa una amenaza para todos, incluidos los mutantes. No hay ninguna razón por la que no podamos unir fuerzas para luchar juntos en esto. ¿Y quién sabe? Este podría ser el comienzo de una asociación duradera. La mirada de Magneto se movió entre Peter y Javier, sopesando sus palabras. ¿Esperas que crea que quieres unirte a mí solo para luchar contra Hidra? ¿Cuál es el truco? Peter negó con la cabeza. No hay trampa. Queremos acabar con Hidra y sabemos que tienes el poder y la motivación para ayudarnos. Tu odio por los nazis y todo lo que representan te convierte en el aliado perfecto en esta situación. Magneto se cruzó de brazos. ¿Y qué propones exactamente que hagamos? Javier se acercó, con expresión seria. Necesitamos reunir la mayor cantidad de información posible. Identificar sus operaciones clave, miembros y líderes. Y una vez que los hayamos identificado a todos, atacaremos interrumpió Peter con tono decidido. Tampoco os pedimos que sigáis nuestras órdenes. Os pedimos que os unaís a nosotros como iguales, para luchar codo a codo contra un enemigo común. Una vez que Hidra esté destruida, podéis volver a vuestros propios planes, pero ahora mismo tenemos que permanecer unidos. Los ojos de Magneto se oscurecieron con los recuerdos de su pasado, los horrores que había soportado. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que esto no es una estratagema para capturarme a mí o a mi gente? Peter asintió, entendiendo la vacilación. No lo haces. ¿Pero Charles te haría eso? Hizo un gesto hacia el profesor Calvo. Puede que hayan tenido sus diferencias en el pasado, pero en el fondo, creo que ambos todavía se consideran amigos, incluso si ninguno de los dos quiere admitirlo. Magneto frunció el ceño y sus ojos no se apartaron de los de Javier. Verás, ya no estoy seguro de lo que Charles haría. Como él dijo, lo he traicionado muchas veces. Quizás decidió devolverme el favor esta vez. Javier sostuvo la mirada de su viejo amigo con firmeza. Eric, parece que olvidas que no soy como tú. No necesito tácticas sucias. Si fuera a por ti, te lo diría a la cara. Deberías saber cómo opero, incluso con nuestra y complicada historia. Al ver que el escepticismo desaparecía del rostro de Magneto, Javier añadió, Esto es más importante que nuestros desacuerdos anteriores. Se trata de prevenir una catástrofe. Piensen en las vidas que podríamos salvar, tanto humanas como mutantes. Sobre todo vidas mutantes añadió Peter, llamando la atención de Magneto. ¿En serio? Vamos, estamos hablando de Hydra. Si alguien está experimentando con mutantes, son ellos. Magneto entrecerró los ojos al darse cuenta de la verdad que había en esa declaración. Está bien, tienes mi atención. Pero no te equivoques. Si siento alguna traición, no tendré piedad. Peter le sostuvo la mirada, firme. Claro, pero la confianza es una calle de doble sentido, y resulta que tú eres el único aquí con un historial de traición. Así que, por el bien de la espalda protegida del profesor, también te estaré vigilando. Y no te equivoques. Si percibo alguna traición, no tendré piedad. Mientras hablaba, torciendo las palabras de Magneto en su contra, Peter activó su vista mortal, desatando una oleada de oscura intención asesina infundida por la fuerza que tomó a Magneto por sorpresa. ¿Qué? Los ojos de Magneto se abrieron y retrocedió reflexivamente mientras los postes de luz de metal y los contenedores de basura vibraban, preparándose para un ataque que nunca llegó. Incluso Charles, que técnicamente estaba del lado de Peter, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La abrumadora intensidad de la mirada de Peter le provocó una oleada de miedo. Su corazón se aceleró y su mente se aceleró para anticipar cualquier amenaza potencial. Al ver la sorpresa y el miedo en los rostros de Andos, Peter decidió que ya había hecho suficiente y dejó de asustarlos. Se volvió hacia Magneto, quien dejó escapar un suspiro de alivio cuando la presión invisible desapareció de repente, y agregó. Sé que estás acostumbrado a trabajar con Charles, pero entiende que yo no soy él. No soy tan amable ni tan indulgente, y no dudaré en arrancarte el corazón si rompes mi confianza. Cuando la sorpresa y el miedo iniciales de Magneto comenzaron a desvanecerse, una mirada de impresión se dibujó en su rostro. «¡Qué mutante tan impresionante!» murmuró. Se volvió hacia Javier y preguntó. «¿Dónde lo encontraste, Charles?» Charles, todavía un poco inquieto tras la actuación de Peter, sacudió la cabeza. «¿No fui yo quien lo encontró? Fue él quien me encontró a mí». Magneto entrecerró los ojos con curiosidad. «Un poder impresionante, sin duda. ¿Qué clase de habilidad es esa? Nunca había visto a un mutante con una presencia tan intimidante antes». Peter negó con la cabeza. «No soy un mutante». Esto hizo que Magneto se detuviera y su mirada impresionada se tornó cautelosa. «¿Cómo que no eres un mutante?» Peter suspiró. «Es una larga historia. Pero, ¿por qué no te la contamos de camino?» Magneto levantó una ceja. «¿De camino a dónde?» Pedro respondió. «Para liberar a tus lacayos». Magneto estaba visiblemente sorprendido. Había asumido que Peter se quedaría con sus seguidores como seguro contra cualquier posible traición. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Magneto, Peter sonrió. «¿Pensabas que no te los devolvería?» «La verdad es que lo pensé, pero luego cambié de opinión. Mantener rehenes solo estropearía nuestra relación. Solo los necesitaba para llamar tu atención. Ahora puedes recuperarlos». Peter comenzó a caminar. «¡Vamos!» «Tenemos un helicóptero estacionado cerca», gritó antes de detenerse. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a un hombre sentado en un banco al otro lado de la calle, aparentemente absorto en un periódico. «¡Ah, y también puedes llamar a tu amiga que cambia de fiel! Ella puede viajar con nosotros!» El hombre levantó la vista del periódico y vio los llamativos ojos amarillos de Mystique, llenos de sorpresa. «¿Cómo lo supo?» Se preguntó, mirando a Magneto, que parecía igualmente asombrado mientras le hacía señas para que se uniera a ellos. Cuando Mystique se acercó, los ojos de Javier se abrieron de par en par, sorprendido. Los recuerdos de su amistad de la infancia volvieron a invadirlo, mezclados con el dolor de su traición al elegir a Eric en lugar de a él. Respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Raven la saludó, con una extraña mezcla de nostalgia y dolor. «Ha pasado mucho tiempo». Forzó una leve sonrisa, pero sus ojos delataban la persistente tristeza y desconfianza que sentía. Mystique asintió con una expresión indescifrable. Charles respondió. El aire entre ellos estaba cargado de historia no contada, cada uno evaluando en silencio el otro. Magneto los observó por un momento, frunciendo levemente el ceño mientras se volvía hacia Peter. «Guía el camino». Mientras se alejaban, el grupo cayó en un silencio incómodo, especialmente Charles y Mystique, quienes parecían evitar el contacto visual. Incómodo con la tensión, Peter se volvió hacia Magneto y le preguntó. «Entonces, ¿crees en los extraterrestres?». Peter se concentró en pilotar el helicóptero mientras volaban sobre el paisaje urbano. En la parte de atrás estaban sentados Magneto, Mystique y Javier, y el zumbido del motor del helicóptero llenaba el silencio. Peter aprovechó la oportunidad para iniciar la conversación. «Creo que es hora de que hablemos del panorama general», comenzó Peter, mirando a sus pasajeros. «Como dije antes, los extraterrestres existen». Magneto y Mystique intercambiaron miradas escépticas, sus expresiones eran dudosas. «Me resulta difícil creerlo», murmuró Magneto, su tono destilaba escepticismo. Peter levantó una ceja y se giró, preguntando. «Entonces, tener superpoderes es completamente normal para ti, pero la idea de vida extraterrestre no lo es». Javier, sentado al lado de Magneto, asintió con la cabeza en señal de acuerdo con Peter. «Está diciendo la verdad. Fui testigo de cómo una nave se estrellaba en el bosque detrás de mi casa. Y definitivamente era extraterrestre. Es difícil de creer, pero es verdad». Mystique se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. «¿Y por qué deberíamos creer en todo esto? Incluso con Charles avalando tu caso, parece descabellado». Peter suspiró, dándose cuenta de que probablemente no debería haberla molestado tanto por teléfono. «Lo entiendo, es mucho parasimilar. Pero la realidad es que la Tierra no está tan aislada como crees. Los cree, una raza alienígena guerrera expansionista, probablemente estén planeando invadir la Tierra en los próximos días o semanas. El escepticismo de Magneto se convirtió en preocupación. «¿Y cómo lo sabes?» Preguntó, mirando a Peter con recelo. «Hablas como si no fueras de este mundo y... Bueno, lo soy, pero he estado fuera del planeta durante un tiempo», admitió Peter crípticamente. Luego detalló la situación de Carol, describiendo su aterrizaje forzoso, el chip en su cabeza y el lavado de cerebro que le hizo un sit. «¡También podría haber un sit entre la fuerza de invasión», agregó. Javier alzó una ceja al oír esto por primera vez. «¿Un sit? ¿Esa es otra raza alienígena?» Magneto y Mystique se inclinaron, igualmente curiosos. «Punto punto punto». Peter negó con la cabeza, pensando en cómo explicarlo. «Profesor, ¿recuerdas cuando te hablé del trabajo y la práctica que me llevó a obtener mis poderes?» Preguntó, y Javier asintió. «Bueno, los sit son individuos con habilidades similares, pero han tomado un camino diferente. Canalizan emociones negativas como la ira, el odio y el dolor para alimentar sus poderes. Mystique todavía parecía escéptica, pero la expresión de Magneto se había vuelto pensativa. ¿Y crees que uno de estos sit vendrá a la Tierra como parte de esta invasión cree?» Peter asintió. «Sí. Karol estaba bajo el control de un sit, y si descubren que está aquí, no dudarán en venir a buscarla. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?» El escepticismo de Mystique se suavizó un poco. «¿Y qué propones que hagamos?» Peter los miró de reojo. «Tenemos que estar preparados para luchar. Como podéis ver, estamos formando un equipo para desmantelar a Hydra, pero no serán nuestro único enemigo. Eso es, si estáis a bordo» se encogió de hombros y se dio la vuelta para pilotar el helicóptero. «Pero la razón por la que os lo digo ahora es sencilla. Es difícil de creer. Hydra es una amenaza terrenal, ¿entendéis? Pero los cree o los sit. No significan nada para vosotros». Magneto se reclinó en su asiento, pensando en las implicaciones. «Esto es mucho para asimilar. Pero si lo que dices es cierto, entonces no podemos permitirnos ignorarlo». Peter asintió con gravedad. «Exactamente. Una invasión cree es una amenaza mucho más grave de lo que crees. No se trata sólo de que maten a innumerables personas. Si descubren la existencia de mutantes, la Tierra ya no será segura. Los cree y los sig no se detendrán ante nada para conquistar este planeta». Hizo una pausa y se volvió hacia ellos. «Y que Dios nos ayude a todos si filtran esa información al resto de la galaxia». El silencio invadió la cabina mientras el peso de la revelación golpeaba a los tres pasajeros. «Si la galaxia descubría mutantes, ¿podrían defenderse de todos los imperios alienígenas que llamaran a la puerta?» La respuesta era clara. «No, no podían». Magneto fue el primero en hablar. «Entonces, ¿no hay mutantes más allá de la Tierra?» Peter se burló. «No, el gen X es exclusivo de los humanos. Si bien muchas razas de la galaxia se parecen a los humanos, no son humanos y no son de la Tierra, cuando la conversación se fue calmando, Peter ajustó de repente la altitud del helicóptero, lo que hizo que ascendiera rápidamente. Se elevaron cada vez más alto, entrando en una espesa nube. Interrogación de cierre». Magneto y Mystique intercambiaron miradas confusas, sin estar seguros de lo que Peter estaba haciendo. «¿Qué pasa?» Preguntó Magneto con tono cauteloso. «Espera, ya verás» respondió Peter, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Cuando atravesaron la capa de nubes, la confusión en los rostros de Magneto y Mystique se transformó en asombro y conmoción. Exclamación de cierre. Las nubes se despejaron y revelaron una vista asombrosa. Una enorme estructura flotante, diferente a todo lo que habían visto antes. La base de la habitación roja flotaba majestuosamente en el cielo. Su elegante diseño y su gran tamaño eran un testimonio de la tecnología y la ingeniería más avanzadas de la Tierra. Y aunque Javier ya había visitado la Sala Roja antes, la vista lo dejó asombrado. La base flotante era una maravilla de la ingeniería moderna, un símbolo de sus esfuerzos combinados contra las amenazas que enfrentaban. Peter pilotó con destreza el helicóptero hacia la base y lo guió hasta la puerta del hangar que se abría. Mientras aterrizaban suavemente dentro del hangar, Peter comenzó a explicar. Esto dijo Peter, señalando la impresionante estructura que los rodeaba es la Sala Roja. Será nuestra base de operaciones en la lucha contra Hydra. Y si las mejoras se terminan a tiempo, tal vez podamos usarla también contra los Cree. Pero eso depende de Rocket, cohete. Se preguntaron todos mientras desembarcaban del helicóptero. Peggy, Logan y Natasha esperaban su llegada. Peggy había estado esperando, sabiendo que Peter volvería después de su reunión. Natasha, que había estado trabajando con Peggy últimamente, se había unido a ella, aunque no había aceptado oficialmente un puesto en Shiel, a diferencia de muchas de las otras viudas negras. Por supuesto, Natasha también quería volver a ver a Peter, sonriendo inconscientemente mientras saltaba de la cabina. Logan, quien se había topado con Peggy y Natasha en el camino, había escuchado que Peter regresaría y esperaba pasar algún tiempo con su hermano, dientes de sable. Cuando salieron del helicóptero, los ojos de Peggy se abrieron un poco al ver a Magneto y Mystique, dos terroristas mutantes muy buscados. De hecho, logró reclutarlos, la tensión era palpable, pero Peggy había aceptado el plan de Peter de intentar trabajar juntos, así que dio un paso adelante, adoptando una actitud profesional. «Bienvenidos a la Sala Roja» dijo Peggy, extendiendo la mano hacia Magneto y Mystique. «Soy la directora Carter. Es una sorpresa verlos aquí». Magneto le tomó la mano y su expresión era de leve diversión. «El placer es mío, señorita Carter. Entiendo que todos estamos aquí por una causa común». Luego, Mystique estrechó la mano de Peggy, con expresión más cautelosa. «Ojalá que así sea». Peter, percibiendo la tensión, intervino para calmar las cosas. «Todos, estos son Magneto y Mystique. Trabajarán con nosotros contra Hydra y más», Logan, que había estado observando en silencio, tomó la palabra. «¿Así que lograste reclutarlos, eh?» Peter se encogió de hombros. «Sí, en realidad no fue tan difícil», Logan grudió, claramente en guardia ante los recién llegados. Punto punto punto. Magneto, siempre estratega, se volvió hacia Peter. «Entonces, ¿cuál es nuestro primer movimiento?» Peter respiró profundamente, listo para sumergirse en los detalles. «Primero, necesitamos ponerte al día sobre lo que sabemos acerca de las operaciones de Hydra, entre otras cosas. Pero primero, liberemos a tus lacayos. ¿Qué pasa con dientes de sable?» «¿Puedo verlo?» Preguntó Logan. Peter asintió, recordando su promesa. «Está bien, pero necesito liberarlo como parte del trato con Magneto». Los ojos de Logan se abrieron con preocupación. «¿Simplemente lo vas a dejar ir?» Peter se encogió de hombros en tono de disculpa. «Sí, es parte del trato que hicimos. Pero aún puedes hablar con él. Dudo que la hermandad esté tan restringida. Probablemente puedas llamarlo y visitarlo cuando quieras». Peter miró a Magneto, quien asintió con la cabeza. «En efecto. Víctor es libre de hablar contigo cuando quieras». Con esa seguridad, Peter les dijo que esperaran mientras él iba a buscar a los prisioneros. «Volveré en unos minutos. Traten de no matarse entre ustedes mientras estoy fuera». Por supuesto, Peter podría haberlos llevado a su nave ahora que había revelado todo, pero no confiaba lo suficiente en Magneto. Después de todo, su nave está hecha de metal y no podía arriesgarse a que Magneto la manipulara por curiosidad. Entonces, abandonó el grupo y se dirigió a un hangar apartado, donde estaba estacionada su nave espacial. Dentro de la nave, Peter se dirigió a la prisión donde se encontraban Toad, Juggernaut y Sabretoet. Los tres prisioneros levantaron la vista cuando entró, sus expresiones eran una mezcla de resignación y desafío. Peter sonrió alegremente, a pesar de sus ceños fruncidos. «Buenas noticias, muchachos. Son libres de irse. Y adivinan qué. Trabajaremos juntos mucho más en el futuro». Los prisioneros se miraron entre sí, claramente confundidos y escépticos. «Sí, claro, vete a la mierda». Juggernaut no creyó ni una palabra de lo que dijo. Con esto, Peter comenzó el procedimiento para liberarlos, empezando por los chips implantados en sus cuellos. No tenían idea de que estos chips estaban allí, por lo que verlos removidos ciertamente fue un shock, pero solo tomó un momento. Peter había pensado en dejar los chips, pero sabía que Magneto se daría cuenta. Después de todo, estaban hechos de metal. Por supuesto, les mantuvo las esposas puestas, ya que mantenían a los prisioneros bajo control con la amenaza de electrocutarlos si se portaban mal. Luego, para asegurarse de que no pudieran aprender demasiado sobre su nave, les colocó bolsas sobre la cabeza y los hizo salir. «Oye, tártano de Otoar, con la imaginación desbocada. No nos vas a matar, ¿verdad? Mira, lo sentimos, ¿de acuerdo? Esto no tiene gracia, por favor, no nos mates», suplicó con voz temblorosa. «Magneto no te dejará salirte con la tuya». Peter condujo al trío fuera de la nave en silenciosa diversión, llevándolos de regreso al hangar donde Magneto y los demás estaban esperando. Cuando llegaron, todavía convencidos de que estaban a punto de ser ejecutados, Peter les quitó las bolsas de la cabeza, revelando a Magneto parado frente a ellos. Los ojos de Toad, Hugger Naut y Sabretot se abrieron con sorpresa cuando vieron a su líder. «Jefe». Magneto sonrió y su presencia destilaba autoridad. «Bienvenidos de nuevo, amigos míos». Tom y Stark estaba cómodamente sentado en su jet privado, con un vaso de whisky en la mano mientras miraba por la ventana. El vuelo a Nueva York transcurría sin problemas, pero su mente estaba llena de curiosidad por Peter. «¿Quién eres exactamente, Peter Kill?» Murmuró para sí mismo. De repente, la voz de Harvey se rompió en sus pensamientos. «Señor, tengo algo que necesita ver». Tony levantó una ceja. «¿Qué pasa, Harbys?» Una pantalla del avión se encendió y mostró imágenes de las cámaras de seguridad. Tony se inclinó hacia delante, interesado. Las imágenes mostraban Central Park, con un enfrentamiento entre Peter y un hombre al que Tony no parecía reconocer. La escena se desarrolló y mostró a Magneto levantando objetos metálicos como bancos y botes de basura en el aire. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. «¿Es un mutante?» Murmuró con asombro. «¿Para eso volaba Peter a la ciudad?» «¿Para encontrarse con este mutante?» Pero lo que realmente le llamó la atención fue Peter. Vio cómo la electricidad crepitaba en las manos de Peter, bailando entre sus dedos. Sostuvo la mirada de Magneto sin una pizca de miedo. Los dos permanecieron allí, mirándose amenazadoramente, la tensión era palpable incluso a través de la pantalla. Tony apretó más el vaso. «¿Qué demonios estás tremando, Peter?» Susurró, pensando en todas las posibilidades. La grabación continuó y mostró al profesor Javier rogando hacia adelante, hablando con calma y aparentemente calmando la situación. Los objetos metálicos volvieron a caer al suelo y la electricidad se disipó de las manos de Peter. Tony se reclinó en su asiento, procesando lo que acababa de ver. «Harvis, recopila todo lo que sabemos sobre Peter aquí. Este chico definitivamente trama algo, ya estoy trabajando en ello, señor» respondió Harvey. «¿Seguiré monitoreando la situación en Nueva York?» Tony asintió. «Sí, mántenme informado de cualquier novedad. E infórmame en cuanto aterricemos. Necesito verlo en persona, como desee, señor», respondió Harvey. La mente de Tony seguía agitada por preguntas y teorías mientras miraba la pantalla. Este encuentro con Peter iba a ser incluso más interesante de lo que había pensado inicialmente. Rocket estaba en su elemento, rodeado de piezas, cables y aparatos mientras trabajaba frenéticamente para mejorar la base flotante de la habitación roja. Sus peludas patas se movían con precisión y sus ojos recorrían el lugar, captando cada detalle. Junto a él, Gohot, Cosmo, Tevs, Lilla y Flor se apresuraron a seguir sus rápidas instrucciones, cada uno tratando de seguir el ritmo implacable del mapache. «Gohot, pásame ese acoplador de plasma». Gritó Rocket. «Soy Gohot», respondió el ser con forma de árbol, entregándole una parte al azar. Sin mirar, Rocket lo tomó, solo para darse cuenta de que no era lo que había pedido. «No, idiota, el que está a tu izquierda». Gritó, consiguiendo finalmente lo que necesitaba. «Cosmo, asegúrate de que esos conductos estén conectados correctamente». «No, no, el azul va ahí, no el rojo». La voz de Rocket era cortante, casi un reproche. «Sí, Rocket», respondió Cosmo. Sus habilidades telequinéticas la ayudaron a unir las piezas según las instrucciones. Tevs, Lilla y Flor se apresuraron a trabajar juntos, cada uno haciendo su parte para que la operación funcionara sin problemas. A pesar de sus mejores esfuerzos, la voz de Rocket nunca perdió su filo. Cerca de allí, Howard el pato estaba descansando con una bebida en la mano y los ojos vidriosos por la borrachera. Frente a él, Revan estaba sentado con las piernas cruzadas, meditando. El aura serena del fantasma Lord Sid contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Howard tomó otro trago de su bebida y dejó escapar un suspiro largo y exagerado. «No puedo creer que Peter nos haya dejado atrapados aquí en esta lata flotante. No hay animales que hablen, no hay árboles vivos, no hay fantasmas de la fuerza del lado oscuro en este planeta. Solo un grupo de humanos aburridos. ¿Cómo se supone que vamos a disfrutar? Es como si se hubiera olvidado de lo que significa divertirse. Las orejas de Rocket se crisparon con irritación. Podía sentir que su concentración flaqueaba. Finalmente, espetó. «Lo entendemos, Howard. No has hecho nada más que quejarte desde que llegamos. Si quieres irte y explorar el planeta, entonces vete ya. Estoy tratando de hacer que este lugar pueda saltar al hiperespacio y no necesito escuchar a un pájaro borracho graznando sobre sus problemas además de todo lo demás». De repente, Cosmo se burló. «Todos sabemos que Howard no irá porque tiene miedo del capitán», esto provocó una ronda de risas de todos excepto de Revan, quien continuó su meditación sin una pizca de diversión. Las plumas de Howard se erizaron visiblemente mientras refutaba. «No le tengo miedo a nadie, especialmente a Peter». «Sí, claro y...» dijo Cosmo arrastrando las palabras sarcásticamente. «¿Sabes qué?» Howard se levantó de su asiento, «está bien, y ve». Rocket, sin apenas prestar atención, murmuró por encima del hombro. «Claro, nos vemos». Howard dejó su bebida de golpe y comenzó a alejarse pisando fuerte, añadiendo. «Me voy, y será mejor que ninguno de ustedes se lo diga a Peter». Cosmo no pudo resistirse a un último golpe. «¿Por qué?» «¿Porque tienes miedo?» Howard hizo una pausa y se volvió para mirar a Cosmo con enojo. «¿Sabes qué?» «Dígaselo si quiere». «No me importa una mierda, Rocket, ya concentrado en su trabajo», respondió distraídamente. «Sí, lo que sea. Vete ya». Mientras Howard se marchaba, en dirección al hangar para tomar posesión de un helicóptero, el equipo de Rocket continuó con sus esfuerzos. La atmósfera se aligeró con la partida del pato gruñón. En el hangar, Howard subió a un helicóptero, refunfuñando para sí mismo. «¿Creen que le tengo miedo a Peter?» «Sí, claro». Encendió el helicóptero y despegó, rumbo a explorar la tierra a su manera. Horas después de la partida de Howard, Peter entró en el bullicioso hangar, con la mirada puesta en su equipo, Goat, Cosmo, Rocket, Tevs, Lilla y Flor, trabajando arduamente. «Hola a todos» anunció Peter, llamando la atención. «Por fin les he explicado a los demás lo de los extraterrestres y todo eso. Así que, si quieren, pueden dejar de esconderse y presentarse ahora». Un suspiro colectivo de alivio y una oleada de emoción invadieron al grupo. Habían estado escondidos durante un tiempo y, aunque no podían aventurarse a bajar a la tierra, al menos podían caminar libremente por los pasillos de la habitación roja. Peter se volvió hacia Revan, que acababa de abrir los ojos tras meditar. «Lo siento, maestro, pero con los Jedi en camino hacia aquí, probablemente sea mejor que permanezcas oculto. Afortunadamente, eres un fantasma de la fuerza, así que no debería ser tan difícil». Revan asintió, entendiendo la situación. «Lo entiendo. Me mantendré fuera de la vista». Peter agradeció la aceptación tan fácil de Revan. Ya había explicado a su tripulación las amenazas inminentes de los Cree, los Sith y la situación de Carol, por lo que todos comprendían la gravedad de la situación. «Muy bien», continuó Peter, «¿por qué no vienen todos y conocen a todos?». La tripulación, a excepción de Revan, que debía permanecer oculto, aceptó con entusiasmo. Estaban emocionados de poder interactuar finalmente abiertamente con los demás. Sin embargo, cuando estaban a punto de irse, Peter se dio cuenta de que faltaba alguien. «Espera un momento, ¿dónde está el pato alcohólico?». Cosmo estaba a punto de delatarlo, pero Rocket se le adelantó y sorprendentemente decidió encubrir a Howard. «Probablemente esté durmiendo la última borrachera en el barco». Peter se encogió de hombros, aceptando la explicación sin mucha preocupación. «Como sea, déjalo dormir entonces». Peter vio a Eroot, Cosmo, Rocket, Tevs, Lilla y Flor a través de los sinuosos pasillos de la habitación roja, dirigiéndose a la sala de reuniones donde Pelé, Javier, Mystique y Magneto estaban reunidos alrededor de una mesa. Mientras se acercaban, se oyó la voz enfadada de Magneto a través de la puerta. Operación Paperclip estaba diciendo, con un tono lleno de desdén. «¿Reclutar nazis para tu propia organización?». «No puedo creer la estupidez que supone. Es como envenenarse voluntariamente. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido?». Peter abrió la puerta y entró. La conversación se detuvo cuando todas las miradas se posaron en él. «Veo que le has explicado todo», dijo Peter, mirando a Peri. Peri suspiró y asintió. «Sí, aunque estoy empezando a arrepentirme». Magneto no pudo evitar agregar un comentario sarcástico. «Estoy seguro de que no es lo único de lo que te arrepientes. Antes de que la discusión se intensificara, Peter llamó la atención de todos. Muy bien, mantengamos la calma. Ya que les he revelado todo sobre mí, pensé que sería una buena idea que conocieran a mi equipo. Hizo un gesto para que su tripulación avanzara. Gohot, que se alzaba sobre todos, agitó un brazo enorme que parecía una rama. «Soy Gohot», dijo, y su voz profunda resonó en la sala. Peri parpadeó sorprendida. «Eso es un árbol». Cosmo fue la siguiente en trotar, moviendo la cola. «Saludos, camaradas». «Cosmo está encantada de conocer nuevos amigos». «¿Es ese un perro que habla?», preguntó Mystique, arqueando las cejas por la sorpresa. «Sí, y sí», sonrió Peter, disfrutando de sus reacciones. «Rocket dio un paso adelante. Me llamo Rocket». «Tevs», Lilla y Flor lo siguieron, y cada uno se presentó. «Soy Tevs», dijo la criatura con forma de morsa, con sus colmillos mecánicos brillando. «Soy Lilla» intervino la nutría, con voz suave pero firme. Flor, el pequeño conejo robotizado, saltó hacia adelante. «Soy Flor». Javier, Magneto, Peggy y Mystique miraron con distintos grados de asombro y curiosidad. Peter hizo un gesto hacia cada uno de los miembros del grupo reunido. «Esta es Peggy Carter, directora de Shield». «El profesor Charles Javier». Magneto, líder de la hermandad de mutantes, y Mystique, una de sus lacayas. Los ojos de Mystique se entrecerraron sutilmente ante la introducción. Y la atención de Magneto se centró en Rocket. «¿Tú eres el que está mejorando esta base?» Recordó el comentario de Peter cuando aterrizaron antes. Rocket se cruzó de brazos. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa con eso?» Magneto miró al roedor que tenía delante, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Puedo sentir lo que has hecho a través del metal. Es bastante, aterrador». Rocket se rió entre dientes, tomando las palabras como un cumplido. «Gracias». Interrogación de cierre. Peter levantó una ceja, curioso sobre lo que Rocket podría haber hecho para asustar a Magneto. La mirada de Javier era pensativa mientras observaba a la tripulación de Peter. «¿Son bastante únicos, son todos extraterrestres?» Peter negó con la cabeza. «No, técnicamente, el único extraterrestre aquí es Groot. El resto de nosotros somos de la Tierra». Peggy miró al grupo antes de volverse hacia Peter. «¿Cómo es eso posible?» Pregunto. «Los ojos de Magneto permanecieron afilados y recelosos. Sí, no creo haberme topado con animales parlantes antes, es una historia un poco larga». Una vez presentado su equipo y respondidas muchas preguntas, Peter se sentó a la cabecera de la mesa, con su equipo de pie detrás de él. Se volvió hacia Peggy y le preguntó. «¿Lo encontraste?» Peggy sintió, sacó una pequeña caja negra y la colocó sobre la mesa. «¿Cómo dijiste, encontré esto entre los restos que recogió Charles?» «Es la caja negra de la nave de Carol». Después de algunos escáneos, descubrimos que está enviando una señal. Peter cogió la caja negra y se la arrojó a Rocket, que la atrapó sin esfuerzo. «Ábrela y asegúrate de que es lo que creemos que es, pero no detengas la señal». Magneto frunció el ceño. «¿Por qué no deberíamos detener la señal?» «Es posible que aún no se hayan dado cuenta de que se estrelló». Rocket, que de alguna manera ya había abierto la caja, habló. «Así no es como funciona esta cosa. Solo envía una señal cuando una nave se estrella. Lo que significa que fueron alertados tan pronto como se hundió». Mystique frunció aún más el ceño. «Aún no veo por qué no deberíamos destruirlo. Con el activo, solo le estamos diciendo al enemigo dónde estamos». Peter negó con la cabeza. «Ese es el punto. ¿Qué crees que sucederá si los cree llegan sin una señal que seguir? Simplemente atacarán al azar. Con esto, podemos atraerlos a una zona deshabitada y luchar sin arriesgar ninguna vida inocente». Peria sintió con la cabeza, entendiendo. «En otras palabras, te hemos tendido una trampa». Exactamente confirmó Peter. Luego se volvió hacia Rocket, que había terminado de examinar la caja negra. «Cuéntanos sobre las mejoras que has estado haciendo en la sala roja. Tal vez podamos usarla en la pelea». Comprendiendo la intención de Peter, Rocket sonrió. «Me alegra que lo hayas preguntado». Después de la reunión de estrategia, en la que detallaron su plan para lidiar con la invasión entrante, se decidió que Hydra tendría que esperar hasta que se ocuparan de la amenaza alienígena. Mientras cada uno tomaba su camino por separado, Peter y su tripulación regresaron a su nave. Sin embargo, cuando entraron en ella, Peter comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien. «¿Dónde está Howard?» Murmuró, mirando alrededor de la nave. Se volvió para preguntarle a Cosmo, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad para delatarlo. Howard tomó un helicóptero y se fue. Dijo que estaba cansado de esconderse y quería explorar la Tierra. Incluso miró a Rocket y agregó. «Y él también lo encubrió». El pelaje de Rocket se erizó de fastidio cuando se enfrentó a Cosmo. «¿Por qué me metiste en esto, perro callejero?» Cosmo le lanzó a Rocket una mirada petulante. «Mentirle al capitán está mal, y Cosmo es un buen perro», declaró, moviendo la cola furiosamente. Peter entrecerró los ojos, más por exasperación que por enojo. «Entonces, ¿se fue sin más?» ¿Mencionó a dónde iba? Rocket suspiró, rascándose la nuca. «No, pero apostaría cualquier cosa a que está en algún bar ahora mismo». Mientras tanto, el jet privado de Tony Stark aterrizó suavemente en la pista, con los motores zumbando hasta detenerse cuando se abrió la puerta de la cabina. Tony salió, luciendo como el playboy multimillonario que todos conocían. Mientras bajaba las escaleras, su teléfono vibró con una notificación de Harvies. «Señor, ¿se desconoce la ubicación actual de Peter Keele?» Tony frunció el ceño y se pasó una mano por el pelo. «Genial, simplemente genial. Supongo que vamos a ir a ciegas», murmuró para sí mismo. Sin un destino claro en mente, Tony decidió dirigirse directamente al bar del aeropuerto para tomarse una copa. Entró en el bar, donde reinaba una atmósfera de conversaciones apacibles y tintineo de copas. Se sentó en la barra y le hizo una señal al camarero. «Sexo en la playa», ordenó sin pestañear, mientras su mirada vagaba por los clientes. Mientras el camarero se disponía a preparar su bebida, Tony se fijó en un alboroto que se había producido al otro extremo de la barra. Una figura pequeña y de aspecto extraño intentaba ligar con un grupo de chicas, que estaban visiblemente asustadas por su aspecto. Parecían pensar que no era más que un pequeño monstruo con un traje de piel. «Vamos, nena. No hay razón para ser tan fría», dijo Howard con voz ebria. «Ya sabes, una vez que te agachas, tú, sal de aquí, monstruo. Interrumpió una de las mujeres. Ya te lo dijimos, no nos interesa. Vete a buscar tu espeluznante disfraz a otro lado». Tony observó divertido como la figura, claramente borracha y que no se había tomado bien el rechazo, regresaba a la barra y se sentaba cerca de él. Al mirarla más de cerca, Tony se preguntó si realmente era un disfraz o no. «¿Es tan real, podría ser un mutante?» Howard miró con enojo a las chicas que lo habían rechazado, murmurando para sí mismo. «Son humanos estúpidos que no saben reconocer algo bueno cuando lo ven». Tony se rió entre dientes y tomó un sorbo de su cóctel recién hecho. «Noche difícil, ¿eh?» «Podrías decirlo así». Howard miró a Tony y su enojo se desvaneció un poco. «Mujeres, no es así». Tony sonrió con sorna. «Te entiendo. Aunque tengo que decir que no estás vestido precisamente para ligar con chicas», Howard puso los ojos en blanco. «Sí, no es broma». Tony y Howard estaban apoyados pesadamente en la barra. La corbata de Tony estaba suelta y el sombrero de Howard estaba torcido. El camarero preparó otra ronda de tragos. Tony se rió y casi derramó su bebida. «¿Sabes, nunca pensé que estaría bebiendo con un pato?» Howard sonrió burlonamente. «Y yo nunca pensé que estaría bebiendo con un multimillonario». Los clientes se reunieron alrededor de Tony y Howard, formando un semicírculo y cantando en voz alta. Ambos inclinaron la cabeza hacia atrás y la cerveza espumosa cayó encascada por sus gargantas. Tony bebió rápidamente y se secó la boca al terminar. Howard bebió lo mismo sorbo a sorbo, dejando caer su jarra de cerveza con fuerza. El bar estaba más tranquilo ahora, la multitud nocturna se estaba dispersando. Tony y Howard estaban visiblemente borrachos, hablaban arrastrando las palabras y sus movimientos eran exagerados. Tony le dio una palmadita a Howard en la espalda. «¿Estás, estás bien, lo sabías?» Howard se rió entre dientes, tambaleándose en su taburete. «Tú tampoco eres tan malo, Stark». Howard, completamente ebrio, dejó caer su vaso sobre la mesa de golpe. «¿Y sabes qué más?» «No le tengo miedo a nadie. Todos piensan que le tengo miedo a Peter, pero no es así. A veces puede ser un poco demasiado intenso, eso es todo, lo juro» y las orejas de Tony se animaron al oír ese nombre. «¿Peter?» Tony observó cómo Howard se apoyaba pesadamente contra la barra, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Aprovechó la oportunidad, pues veía la posibilidad de averiguar más sobre Peter y ese nuevo amigo parecido a un pato que había hecho. «Vamos», Howard dijo Tony, poniéndose de pie y arrojando algo de dinero sobre la barra. «Te llevaremos a casa». Howard gruñó incoherentemente, pero no se resistió mientras Tony lo ayudaba a ponerse de pie. Salieron del bar, Howard tropezando y apoyándose en Tony para sostenerse. Tony se sorprendió al descubrir que Howard había llegado en un helicóptero, estacionado cuidadosamente en una plataforma de aterrizaje en el aeropuerto. «¿De dónde diablo sacó esta cosa?» Murmuró Tony, notando las marcas soviéticas mientras cargaba al borracho Duke en la cabina junto a él. «Muy bien, tonto, ¿a dónde vamos?» Preguntó Tony, acomodándose en el asiento del piloto y poniendo en marcha el motor. Howard arrastraba las palabras, apenas tenía sentido. «Arriba, tenemos que subir», Tony suspiró, dándose cuenta de que esto iba a ser un desafío. «Está arriba». El helicóptero despegó y Tony comenzó a navegar siguiendo las instrucciones esporádicas y poco coherentes de su pasajero. El viaje no fue nada fácil, ya que Howard los guiaba en círculos a veces. «Derecha, no, izquierda. Espera, arriba». Murmuró Howard, con la cabeza inclinada hacia un lado. «Decídete, ¿quieres?» Se quejó Tony, ajustando constantemente los controles. Después de lo que pareció una eternidad de desorientaciones y accidentes, finalmente lograron atravesar la espesa capa de nubes. Los ojos de Tony se abrieron de par en par cuando la base flotante de la habitación roja apareció a la vista, con su enorme estructura suspendida en el cielo como algo sacado de una película de ciencia ficción. «¡Qué carajo!» Suspiró Tony, completamente asombrado por la vista. «¡Ahí está!» Dijo Howard arrastrando las palabras, señalando con pereza. «¡Ahí está!» Tony se sacudió la sorpresa y se dirigió hacia uno de los hangares. Las enormes puertas se abrieron lentamente a medida que se acercaban, lo que les permitió entrar volando. El hangar estaba oscuro y extrañamente silencioso cuando aterrizaron. Tony ayudó a Howard a salir del helicóptero, ambos tratando de ser lo más silenciosos posible, como adolescentes que regresan a escondidas a la casa después de una noche de fiesta. Sin embargo, su sigiloso acercamiento se vio arruinado abruptamente cuando las luces del hangar se encendieron, inundando el espacio con una luz brillante. Howard entrecerró los ojos y su corazón se hundió cuando vio a Peter apoyado contra la pared, con los brazos cruzados mientras miraba a Tony con sorpresa. Interrogación de cierre. Howard se tambaleó, intentando ponerse de pie. Oye, Cap, traje compañía, ya veo que... Peter entrecerró los ojos y miró a Tony. ¿Te importaría explicarme qué está haciendo aquí? Le preguntó a Howard. Tony se aclaró la garganta y sonrió torpemente. Solo le llevo a tu amigo emplumado a casa. Ya sabes cómo se siente después de una larga noche de fiesta, ¿verdad? Peter no parecía divertido. No estaba hablando contigo, Tony asintió, dándose cuenta de que tal vez había mordido más de lo que podía masticar. Está bien, un... Me quedaré aquí, dijo, alejándose un paso de Peter y Howard. Los ojos de Peter se clavaron en Howard, su furia era palpable. ¿En qué demonios estabas pensando? Su voz era baja, la ira apenas contenida bullía bajo la superficie. Te dije que no te fueras. ¿Tienes idea de lo imprudente que fue eso? Y para empeorar las cosas, trajiste a alguien a nuestra base secreta. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Tony, que estaba a un lado, intentó intervenir. Oye, Peter, tal vez podamos... Peter se giró bruscamente y su mirada hizo callar a Tony al instante. No te metas en esto, Stark. Esto es entre el pato y yo. Tony levantó las manos en un gesto de apaciguamiento y decidió que era mejor no tentar a la suerte. Está bien, está bien. Solo intento ayudar. Peter se volvió hacia Howard y le preguntó. ¿Estás escuchando ahora mismo? ¿Entiendes lo serio que es esto? Howard entrecerró los ojos, intentando centrarse en el rostro de Peter. Lo, lo siento. Es que, antes de que pudiera terminar, la cara de Howard se puso verde. Con un sonido fuerte y parecido a una arcada, se inclinó hacia adelante y vomitó sobre los zapatos de Peter, luego se desplomó en el suelo, inconsciente. Peter miró el desastre que tenía en las botas y su ira dio paso momentáneamente al asco. Respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Genial. Simplemente genial. Tony no pudo evitar reírse, a pesar de la tensa situación. ¿Sabes, una vez le hice exactamente lo mismo a mi viejo? ¿Estaba muy cabreado, sí, bueno, yo también? Peter le lanzó una mirada y luego suspiró. Vamos, llevemos a este estúpido pájaro a la enfermería. Mientras Peter llevaba al pato inconsciente por el hangar, Tony tenía los ojos muy abiertos por la fascinación. La vista de la nave espacial estacionada allí era suficiente para dejarlo asombrado, pero la tecnología avanzada y el diseño elegante de la nave lo hacían babear. ¿Es esto, es esto lo que creo que es? Preguntó Tony, con una mezcla de emoción e incredulidad en su voz. Sí, respondió Peter secamente, concentrado en llevar a Howard a la enfermería. ¿Por qué Howard tuvo que traerlo a este hangar? Hay como otras cinco opciones, la mirada de Tony recorrió el lugar, observando cada detalle. Esto es increíble, nunca había visto nada igual. La tecnología que hay aquí es, de otro mundo. Peter suspiró, intentando no perder la paciencia. Llevemos a Howard a la enfermería y luego podremos hablar. Se abrieron paso a través de la nave, con la cabeza de Tony girando mientras intentaba abarcar todo a la vez. Los elegantes pasillos, los paneles de control avanzados y el zumbido de la tecnología alienígena lo dejaron sin palabras. Cuando entraron en la enfermería, los ojos de Tony se abrieron aún más. La habitación estaba llena de equipo médico avanzado, algo con lo que sólo había soñado. Un droide médico se acercó de inmediato y sus sensores escanearon a Howard mientras se preparaba para atenderlo. —Vaya, ¿eso es un robot? —preguntó Tony, acercándose para verlo mejor. —Sí, es un droide médico —confirmó Peter mientras acostaba a Howard en una cama de hospital. El droide comenzó a trabajar, escaneando los signos vitales de Howard y administrando los tratamientos necesarios. Tony observó fascinado cómo el droide atendía eficientemente a Howard. El nivel de tecnología que hay aquí, es como algo sacado de una película, cuando Peter y Tony salieron de la enfermería, la boca de Tony se movía constantemente con preguntas, tratando de darle sentido a todo lo que había visto. Peter, por su parte, estaba concentrado en otra cosa. El vómito en sus botas y pantalones lo hacía sentir cada vez más incómodo. —¿Cómo funciona el sistema de propulsión de la nave? —preguntó Tony con los ojos brillantes de curiosidad. —¿Y qué tipo de fuente de energía estáis utilizando? —Sea lo que sea, tiene que estar a años luz de cualquier cosa que haya en la Tierra. Peter suspiró y pateó sus botas empapadas de vómito contra un compactador de basura cercano. —Estoy un poco ocupado ahora, Tony. —Podemos hablar sobre el barco más tarde, Tony no pareció oírlo y continuó con su rápida interrogación. —¿Dónde está la cabina? —¿Esta cosa tiene escudos de energía como Star Trek? —¿Y qué pasa con ese droide médico? —¿Es completamente autónomo o está controlado a distancia? —¿Espera, está vivo? Peter ignoró el aluvión de preguntas mientras comenzaba a quitarse los pantalones y los tiraba también a la basura. La imagen finalmente pareció sacar a Tony de su frenesí curioso. Dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos por el desconcierto. —Espera, espera. —Exclamó Tony, levantando las manos a la defensiva. —Yo no soy así, hombre. —No es que tenga nada encontraré nada, pero me gustan las mujeres, no los hombres —dice antes de darse cuenta de repente. —Un momento. —¿Es esto una especie de ritual de bienvenida de tu planeta o algo así? —¿Debería quitarme los pantalones también? Peter se detuvo y miró a Tony, que empezó a desabrocharse los pantalones como si fuera un idiota. —Para. —Por el amor de Dios, detente. —Sólo me estoy deshaciendo de la ropa sobre la que vomitó Howard. Sacudió la cabeza y pasó junto a Tony en dirección a su habitación. —Espera aquí. Tony se abrochó los pantalones y observó cómo Peter desaparecía en una habitación al final del pasillo, sintiéndose un poco tonto por haber entendido mal. —Cuando Peter regresó un momento después, vestido con un par de pantalones y botas nuevos, Tony se frotó la nuca con torpeza. —Ah, cierto. —Lo siento. —Pensé, sí, ya sé lo que pensaste —se burló Peter, con una pequeña sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. —Ahora, ven. —Sígueme —dijo, mientras salía de la nave y entraba en los laberínticos pasillos de la habitación roja. Mientras recorrían los pasillos, Peter miró por encima del hombro. —Muy bien, Tony. Responderé tres preguntas, pero haré que sea rápido. Tengo cosas que hacer y realmente quiero dormir un poco esta noche. Los ojos de Tony se iluminaron ante la oportunidad. Primera pregunta. ¿Era una nave extraterrestre la que estábamos a bordo? Peter levantó una ceja. —¿En serio? Te doy tres preguntas gratis, y tú me preguntas algo cuya respuesta ya sabes. Tony se dio cuenta de su error. —Sí, es evidente que es una nave extraterrestre. Hay que volver a intentarlo. Pensó un momento. ¿De verdad eres de la Tierra o tu identidad es una invención? Peter suspiró. —Sí, soy de la Tierra. Mi información es real. Fui abducido por extraterrestres cuando tenía nueve años. Los ojos de Tony se abrieron de par en par al darse cuenta. —Eso explica por qué desapareciste —murmuró, con un destello de envidia en su rostro. —Hombre, ojalá los extraterrestres me hubieran secuestrado cuando era un niño —Peter puso los ojos en blanco y su expresión era seria. —Créeme, no lo harás. Puede sonar emocionante, pero los maníacos que me secuestraron no eran tan amigables como probablemente te estés imaginando ahora. Los ojos de Tony se abrieron aún más. —¿Te han investigado? —Preguntó en voz baja, mirando el trasero de Peter, como si esperara ver algún tipo de evidencia. Peter suspiró, reconociendo que sería mejor tener esa conversación una vez que Tony estuviera sobrio. —No, no me han investigado, monstruo o enfermo. Ahora, haz tu siguiente pregunta. Tony pensó por un segundo. —¿Qué es este lugar? —Porque definitivamente no es alienígena como tu nave. —No me malinterpretes, está más avanzado tecnológicamente que la Tierra por quizás una década, pero no es nada comparado con tu nave. —Peter explicó. —Esta es la Sala Roja, una base que tomé posesión poco después de regresar a la Tierra. —Mi equipo la ha estado mejorando. —Bueno, Rocket la ha estado mejorando mientras el resto de la tripulación trabaja como sus secuaces. —¿Cohete? —Pensó Tony, intrigado. —Eso explica los fragmentos de tecnología alienígena que sigo viendo, dijo, señalando una terminal de aspecto alienígena al final del pasillo. —¿Cómo esa? —Peter asintió. —Sí, eso es obra de Rocket. —Aunque no tengo idea de qué hacen realmente, Tony abrió la boca para hacer su última pregunta, pero antes de que pudiera hacerlo, Peter entró en una habitación y la puerta se abrió con un silbido. En el interior estaba sentada Peggy Carter. —Peter se dirigió a ella inmediatamente. —Peggy, podemos trasladar la habitación roja como estaba previsto. —Howard ha vuelto. —Peggy asintió y se movió para activar los controles, pero se congeló al ver a Tony, que había seguido a Peter adentro. Simultáneamente ambos exclamaron. —¿Por qué está el barra a ella aquí? —Dart Maul se encontraba de pie en el puente de la nave de guerra líder de los Cree, con sus ojos amarillos fijos en la vasta extensión de espacio que se extendía más allá de la gran ventana. Su rostro estaba contorsionado en una mueca perpetua, un reflejo del enojo y la frustración que bullían en su interior. La tarea que le había asignado su amo estaba por debajo de sus posibilidades. Recuperar un simple juguete era una misión indigna de sus habilidades y estatus. Para empeorar las cosas, esta misión lo obligó a ingresar al espacio salvaje, una región impredecible y peligrosa que podría cobrarle la vida en cualquier momento. El viaje tampoco había sido nada fácil. Ya habían perdido dos naves de guerra. Una por la insaciable atracción de un agujero negro y otra por una criatura colosal parecida a un calamar que había destrozado la nave antes de sucumbir al fuego de artillería de su flota. La muerte de la bestia había sido rápida, pero la pérdida de la nave y su tripulación fue un golpe para el orgullo y los recursos de Maul. A pesar de estos contratiempos, ya se acercaban a su destino. La flota acababa de entrar en el sistema solar de donde provenía la señal de Carol. Un planeta azul gigante se alzaba ante ellos. Neptuno. Más allá, una pequeña mancha en la inmensidad del espacio señalaba su verdadero objetivo. La Tierra. El ceño fruncido de Maul se profundizó mientras miraba fijamente la mota distante. «Preparad la flota», ordenó, con su voz gruñendo. «Nos acercamos a nuestro destino». Los oficiales del puente se pusieron firmes y dieron órdenes al resto de la flota. Las naves movían con precisión coordinada, cada una de ellas era una pieza del rompecabezas más grande y mortal que Maul pretendía desatar sobre este mundo desprevenido.